de limitar la movilidad de las personas, se determinó suspender hasta que las condiciones lo permitan, la confección de los documentos de identidad, pasaporte, trámites de registros de vehículos, licencia de conducción y el proceso de inscripción de ciclomotores eléctricos. Firma esta nota la jefatura del Ministerio del Interior en Granma. Se le informa a los campesinos asociados a la CSS Vicente Quesada, que se convoca para la asamblea de afiliados el próximo viernes 9 de julio a las 9 y 30 de la mañana. La misma se va a realizar en la sede de la cooperativa ubicada en la comunidad de Trinidad. Vamos a hacer una pausa musical.